El día de hoy tenemos tres grandes temas y sumamente importantes cada uno de ellos. El primer tema, que es en el primer bloque, es gestión del cambio y reinventarse. El segundo tema es salud financiera hacia la jubilación. Y el tercer bloque es la ética y los valores en tiempo de crisis. Este espacio es un esfuerzo de la gerencia general y de un espacio de la gerencia también médica. Es sumamente importante, el cual se llama un espacio de héroes y heroínas. Este primer bloque va a estar impartido por la licenciada Loriana Leiva. Muy buenos días, doña Loriana. Buenos días, compañera. Y muy buenos días a todas las personas que en este momento nos siguen por las diferentes plataformas del programa Vive Bien. Muy buenos días y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Más tarde nos vemos. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias Fer y también a todos los que hoy nos acompañan en este día martes que tenemos ya el segundo día de esta semana, ¿verdad? Entonces sea una mañana y un día pues de muchas bendiciones para todas las personas que nos escuchan y que comparten con nosotros todos estos temas. Muy importante decir en el tema que hoy tenemos, la gestión del cambio para la vida. Una importante habilidad blanda que necesitamos en todas las etapas y en todos los momentos. Pero yo creo que ahora hemos escuchado mucho de este tema y se hace cada vez más crucial, ¿verdad? Y algunas personas incluso se preguntan, bueno, ¿cómo puedo yo desarrollar esta gestión del cambio, verdad? Porque muchas veces ante el cambio, que es una constante y lo primero que hay que decir sobre el cambio es que está presente en el día a día, en las diferentes etapas de nuestra vida, que es parte de la realidad, del ambiente, de todo lo que vivimos. Entonces eso es completamente una realidad y a partir de ahí es que nosotros podemos también asumir diferentes posiciones o diferentes actitudes hacia el cambio que ahora vamos a revisar. Pero bueno, también esta situación de la pandemia nos ha puesto de frente con este cambio constante, ¿verdad? Todos los días cambian las cosas, vemos cómo rápidamente nos dan nuevas noticias, nuevas disposiciones, cambió nuestra vida en muchos aspectos, en la rutina. Entonces, bueno, ¿cómo? También vamos a revisar cuáles han sido esos cambios que hemos tenido que enfrentar y cómo los hemos ido enfrentando. Y por supuesto que hablar de una emoción que está siempre muy presente ante cualquier cambio y es el miedo. Entonces, bueno, ¿cómo manejar el miedo? ¿Cómo poder tener, digamos, esa capacidad de inteligencia emocional, de control de todas nuestras emociones y de todas las decisiones que debemos de tomar en el día a día? Entonces, bueno, eso es parte y los invitamos a que pongan bastante atención y anotemos todo lo que vamos a ir viendo. Voy a compartir con ustedes material sobre este tema, ¿verdad? Y también parte de esto es cómo dentro de esta gestión del cambio también nos reinventamos. Porque definitivamente no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo. Y a veces creo que entre más resistencia le ponemos al cambio, más nos cuesta, más sentimos que nos duele, ¿verdad? Y que nos pesa y por supuesto que esto nos va a traer mayor cantidad de estrés, de congojas, como decimos en buen tico, ¿verdad? Y de todas estas actitudes que debemos de ir modificando para de verdad podernos reinventar. A como hemos visto, ejemplos muy satisfactorios, muy positivos de ante la crisis, personas, negocios, familias, sociedades completas que han podido reinventarse. Y esto es una cualidad, es súper importante, una habilidad blanda, súper necesaria en este momento. Bueno, y ejemplos de ese reinventarnos, ¿verdad? Del pasar de la televisión posiblemente de Perilla y algunos se estarán recordando en este momento. De la famosa televisión de Perilla, blanco y negro en su principio, ¿verdad? Y que era tal vez un bien que no todas las personas tenían acceso en ese momento cuando empieza a existir la televisión y llega a Costa Rica la televisión. Y bueno, como la televisión ha ido evolucionando, ha llegado a formar parte, ¿verdad? Del entretenimiento de los hogares y cómo, por ejemplo, en esta pandemia la televisión ha sido algo muy importante. Primero para informarnos y segundo también para entretenernos. Entonces ahora tenemos cadenas como el Netflix donde vemos películas, donde ya no hay que ir al cine, donde podemos ver series, novelas, faulas para los niños, ¿verdad? Hasta deportes, documentales, diferentes cosas que nos entretienen, ¿verdad? Y que van a formar parte de esta nueva realidad donde estamos cada vez más en casa. Pero ¿cómo pasamos de eso, de una perilla, verdad, a encender el televisor que hasta dicen que había que caminar, ¿verdad? Y dicen por ahí algunos artículos que hacíamos un poquito de ejercicio y ahora cuando sale el control remoto ya no hacemos ese ejercicio. Y cómo estos cambios pues han ido evolucionando. Estos son algunos ejemplos de cambios que hemos vivido, ¿verdad? De los cambios de la Costa Rica donde lo que habían eran estas yuntas de huellas, ¿verdad? Y este era nuestro medio de transporte y vean ustedes las calles, ¿verdad? O carreteras que en ese momento tal vez ni se vislumbraba, ¿verdad? Una carretera a lo que hoy llegamos a tener, ¿verdad? Carreteras donde hay una gran cantidad de vehículos. ¿Cómo pasamos de ese medio de transporte rural que todavía se utiliza en las zonas, en la agricultura, en las zonas rurales, pero que era un medio de transporte no solamente para la agricultura, sino para todo? Pasamos ya a lo que es el automóvil, a lo que es la gasolina, a lo que es un medio de transporte, pues mucho más eficiente y rápido y con todos los cambios que esto ha traído, ¿verdad? Incluso vemos como hoy en las medidas que nos dan para la contención del COVID-19, una es la restricción vehicular, porque pasa el país y la sociedad costarricense de no tener acceso, ¿verdad? En un momento a los vehículos a que gran cantidad de personas en este país tienen un carro. Entonces, para su transporte personal o familiar y eso claro que ha implicado cambios y ahora vamos a ver que el cambio implica un aprendizaje. ¿Cómo pasamos de las reuniones familiares, de las fiestas, de celebrar un cumpleaños, un 15 años, una boda, hasta incluso un funeral, participar o estar presente en un funeral, a por todas estas situaciones que hemos venido pasando con la pandemia y todas estas cosas del confinamiento, no podernos acercar tanto, hemos venido a tener una reunión familiar por estos medios virtuales, como los que en este momento estamos dando esta charla o cómo pasamos de dar una charla en una aula con gente cara a cara, ¿verdad? Presencial, haciendo dinámicas, haciendo diferentes actividades, dando una clase, a pasar a pasar a dar una conferencia, una charla, un taller, una clase y por qué no hasta dinámicas dentro de estos medios virtuales. Entonces, ha sido un cambio, ¿verdad? Y cómo hemos manejado ese aprender la tecnología, ese darle un beso y un abrazo a un familiar, ya no cara a cara, sino mediante estos medios virtuales. Y qué impacto ha tenido también eso dentro de nosotros. Porque tal vez nos hemos ido adaptando, tal vez otros todavía se resisten al cambio, tal vez otros les da miedo. Y por ahí más de uno dice, no, yo me arriesgo, yo soy el que voy a abrir el grupo de WhatsApp, voy a abrir el grupo de Zoom o voy a abrir el grupo en otra plataforma y vamos a hacer nuestras reuniones. Entonces, esa actitud ante el cambio también nos ayuda a asimilar el cambio y a asimilar todas las cosas que vienen con este cambio. Entonces, bueno, eso por dar algunos ejemplos, ¿verdad? A mí me impresiona muchísimo, por ejemplo, cómo las poblaciones, la población adulta mayor y la gente ya que pinta algunas canas, les ha tocado vivir muchísimos cambios, ¿verdad? De pasar tal vez de la cocina de leña, tenso en nuestros abuelos y abuelas, a pasar al microondas, ¿verdad? O de pasar de no tener un teléfono a hoy manejar un celular y tener un teléfono inteligente donde tenemos radio, donde tenemos diferentes redes sociales y podemos comunicarnos rápidamente, ver noticias, este, bueno, tantas cosas, porque esto es como una pequeña computadora. Y cómo hemos tenido que abrir la mente, pensar más analíticamente, tener redes de apoyo, poderle preguntar a otras personas, compartir la información para irnos adaptando al cambio. Pero el cambio es una constante en la vida, es una constante. Desde que nacemos hasta que morimos, el cambio va a estar presente. Entonces, yo creo que la primera conducta o la primera actitud que deberíamos de asumir ante el cambio es aceptar que el cambio es parte de nuestra vida y aceptar que el cambio siempre va a estar presente y que por más que planifiquemos una rutina y que por más que planifiquemos nuestras metas o nuestros proyectos de vida a corto, a mediano y a largo plazo, el cambio puede ser que nos traiga, ¿verdad? Nuevas noticias y nos digan, no, un momentito, esto va a ser diferente. Y a partir de ahí vas a tener que aprender nuevas habilidades y nuevas estrategias para asumir esos cambios. Cómo hemos pasado de una etapa a otra, de la niñez, de la adolescencia, de la adultez, y cómo a través de los cambios también hemos ido adquiriendo experiencia. Y esa experiencia nos ha servido también para ser resilientes, para sobrevivir a las crisis y para poder después dar de todo este aprendizaje a los demás. Y es por eso que el cambio implica acción. El cambio no es simplemente decir voy a cambiar, es que vieras que quiero dejar de fumar, entonces voy a cambiar y voy a intentarlo, y este año 2020 fijo que voy a dejar de fumar. Pero pasar del decir que voy a cambiar al realmente ejecutar un cambio, es pasar a la acción. Entonces, ¿cuándo hay cambio? Hay cambio cuando hay una acción, cuando hay una conducta, cuando yo paso de un lugar determinado a otro lugar determinado, cuando yo paso de una situación dada a otra diferente, cuando ya no solamente digo voy a dejar de fumar, sino cuando verdaderamente dejo de fumar. Y necesariamente este cambio puede llevar procesos. Y vean que los procesos que les comentaba ahora al inicio de la presentación, son procesos en los que hemos tenido que llevar un tiempo. No fue de un día para otro que manejamos un carro, por ejemplo, para los que manejan. O un proceso de aprendizaje. Hubieron montones de errores, hubieron emociones, miedos, cosas que intervinieron en ese proceso. Entonces, el cambiar es pasar de una situación dada a otra, donde se involucra en una serie de habilidades y de estrategias, por supuesto. Entonces, ¿qué implica cambiar? Bueno, implica primero aprender. Aprender a usar la tecnología, por ejemplo. Aprender a usar un teléfono inteligente para comunicarme, más ahora en tiempos de pandemia. Aprender a usar la tecnología, aprender un nuevo idioma, aprender a utilizar un microondas cuando salieron los microondas, aprender algo nuevo en mi trabajo, una nueva función. O sea, implica un proceso de descubrir y encontrar una multitud de caminos para llegar al mismo lugar o a diferentes lugares. Pero cada aprendizaje también me lleva a un desaprender. Es decir, un descodificar y desconocer los patrones establecidos cuando estamos en zonas de comodidad o en las famosísimas zonas de confort. Entonces, por ejemplo, el aprender a manejar me implica a mí dejar mi zona de confort de ir de pasajera, sin preocuparme cuáles son las señales de tránsito, sin preocuparme de que debo hacer un alto, que debo de cumplir, que llevo la responsabilidad de mi vida y de la vida a las personas que van en ese vehículo y sigo ahí, tal vez paseando. Pero me va a implicar realmente tomar las riendas de la situación, tomar decisiones y desaprender antiguos patrones. O, por ejemplo, cuando queremos tener un estilo de vida más saludable. Nos implica desaprender hábitos y patrones que ya nos están haciendo daño y están dañando nuestra salud. Dejar nuestra zona de confort y entrar a una zona de aprendizaje. Y, por supuesto, ¿qué nos va a implicar reaprender? Aprender, es decir, desestimar o eliminar lo que ya no nos sirve. Y aprender de forma distinta. Empezar a ejecutar una serie de conductas, de patrones, donde ya yo deje atrás aquello que ya no me sirve y empiece a ejecutar cosas que ahora sí me van a funcionar y van a hacer mi vida, pues, mucho más llevadera. Y recordemos, todas las personas que nos están escuchando, es indispensable en el cambio estos tres mecanismos. Aprender, desaprender y reaprender. Porque si no, no avanzamos, no asumimos el cambio y no logramos reinventarnos en todos estos procesos. Entonces, es aquí esta habilidad blanda que tenemos que aprender. Es la habilidad para adaptarse a los cambios, que es una de las habilidades blandas más necesarias en todas las áreas de la vida. No me puedo quedar con lo que sé. En un mundo que todos los días cambia, no me puedo quedar con aquellos patrones que vi en casa, que me enseñaron, que copié. Tengo que empezar a generar nuevos patrones, nuevas ideas, nuevos mecanismos para poder hacer frente a los nuevos desafíos de la vida. Porque recordemos también que vamos creciendo y que conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevas responsabilidades. Y esas responsabilidades, por supuesto, requieren mecanismos de adaptarse al cambio para poderlas ejecutar. Entonces, necesariamente, si no nos adaptamos al cambio, puede ser que nos ahoguemos, ¿verdad? Y como decían los señores de antes, que nos lleve la trampa y nos quedamos ahí, nos arrastra la corriente y vemos cómo los demás pueden surgir, pueden cumplir sus metas, pueden lograr con éxito sus objetivos, mientras que nosotros nos quedamos en la zona de confort. Entonces, también, la habilidad de adaptarse a los cambios es una habilidad también que requiere una actitud positiva y que requiere esa actitud de realmente tomar la decisión de querer cambiar para poder movilizar toda esa energía y pasar de un lado a otro. Esta capacidad, por supuesto, implica ser flexibles, implica mente abierta, no me puedo quedar en esta visión encajonado, ver más allá, tener visión hacia el futuro y encontrar ahí otras posibilidades. Y, por supuesto, tengo que estar dispuesto y tengo que estar dispuesta a vivir todas las situaciones que vengan con esos cambios. Entonces, también aquí estamos hablando de que hay que perder un poquitillo el miedo, dejarlo a un lado y decir, no, me atrevo, me arriesgo, ¿verdad? Por ahí hay un dicho que dice que el que no se tira al río, ¿verdad? No lo va a cruzar. Entonces, parte de esto también es arriesgarse, tomar riesgos. Y, por supuesto, ¿verdad? Riesgos que sean responsables, ¿verdad? Sin hacerle daño a los demás ni a nosotros mismos. Pero sí tomar un poquito más de riesgo y no quedarnos con el mismo patrón. Porque si no, no avanzamos. Bueno, repasando. Ocho cambios que nos ha traído el COVID-19 y cambios en los que hemos tenido que poner todas estas habilidades, toda la capacidad, toda la experiencia donde hemos tenido también que compartir con otras personas lo que nos está pasando para poder llegar a tomar decisiones más asertivas frente a este cambio y que vamos a ir analizando. Entonces, ¿cuáles han sido estos cambios? Primero, se han presentado cambios en la producción global y en la economía, ¿verdad? Entonces, vemos cómo todas las personas han tenido que reinventarse, ¿verdad? En la forma en que se está produciendo, tomando los protocolos. También en nuevas formas de hacer economía, de ganarse el sustento. Entonces, vemos cómo hay personas que han tenido que cerrar su negocio que tal vez no se han sentado a analizar, bueno, ¿y cómo puedo vender eso? ¿Y cómo puedo hacer? A como otros muy rápidamente o en este proceso de sobrevivencia también a nivel económico, se han sentado y han tomado la decisión de reinventarse. Entonces, vemos gente que diseñaba ropa o que eran modelos, ¿verdad? De ropa. Y ahora son modelos de caretas y modelos de mascarillas y modelos de gabachas. Y han tenido que empezar a coser y a producir y están vendiendo y hasta se les ha triplicado la venta. Entonces, también, ¿qué han tenido estas personas? Bueno, esa capacidad analítica de poder ver más allá y tomar decisiones en el camino de levantarse una mañana y decir, tengo que cambiar. Si necesito sobrevivir, necesito comer y no despedir empleados, tengo que cambiar mi forma de hacer las cosas. Por ahí alguien decía que si queremos resultados diferentes, tenemos que empezar a hacer necesariamente las cosas diferentes. También, nuevos modelos laborales. Bueno, ahorita muchos estamos en el teletrabajo. Y algo a lo que se le tenía mucha resistencia, por ejemplo, era al cambio de teletrabajar. Se producirá igual, cómo caminar al país, ¿verdad? Porque siempre en esa acción, ¿verdad? De pasar de un lugar a otro, de cambiar, de enfrentarnos al cambio, siempre hay un miedo. Siempre hay un miedo detrás que a veces frena, frena los cambios. Entonces, estos nuevos modelos laborales que trajo de un día para otro el COVID-19, nos puso a prueba a todos, ¿verdad? Puso a prueba de las instituciones, puso a prueba la capacidad tecnológica del país, puso a prueba la misma capacidad que las personas han tenido de adaptarse en sus hogares, de adaptar sus entornos, de ver cómo hacen su trabajo con la mayor calidad y, por supuesto, de abrir su mente a estos nuevos modelos laborales. También ha cambiado la información y ahora vemos cómo dentro de esta información viral hay noticias, hay noticias falsas, hay memes, hay todo tipo de cosas donde debemos de seleccionar aquellas noticias que nos ayuden a enfrentarnos mejor al cambio, a cuidar nuestra salud y a cuidar la salud de las personas, pero no noticias que nos enfermen y que nos estresen y ahí hemos tenido que cambiar también nuestros modelos de dar las noticias y de ver las noticias. Por otro lado, nos ha llevado a cuarentenas masivas, ¿verdad? Y a otras formas de distanciamiento social donde hemos tenido que reinventarnos y hemos tenido que tomar decisiones en cuanto a cómo vamos a comunicarnos con nuestros familiares, cómo vamos, por ejemplo, a celebrar un cumpleaños por internet, a disfrutar, a hacer una fiesta por internet y entonces estas cuarentenas masivas también nos han enfrentado con nuestro propio yo, con nuestras realidades, con nuestras dinámicas familiares y hemos tenido que empezar a hacer pequeños o grandes cambios para poder enfrentar el día a día y estar hoy aquí. O sea, todo esto nos ha enfrentado a una serie de cambios. Por otro lado, la suspensión de eventos masivos, ¿verdad? Coartando un poco ese entretenimiento de salir, de ir al cine, de ir al teatro, de ir a un concierto, de ir a un restaurante a comerse, a almorzar, por ejemplo, un fin de semana con tranquilidad. O sea, esta suspensión de eventos masivos nos ha llevado a buscar otras formas de entretenimiento más en casa y también ha impactado el turismo y el turismo está haciendo cambios y se está adaptando a esta nueva realidad. Han cambiado los sistemas educativos y vemos como los testimonios hoy en día de los alumnos y de los maestros donde han tenido que reinventarse y ver cómo dan las clases de matemáticas, de ciencias, de español, de las diferentes materias desde la casa, cómo dejarles las tareas a los niños, cómo poder dar una clase por una plataforma virtual. Todos estos cambios que estamos repasando aquí los hemos pasado en seis meses, en cinco meses que llevamos aproximadamente del año entre cinco y siete meses que llevamos en este cambio del COVID-19 y por supuesto que ha venido a transformar nuestra convivencia. Entonces vemos así como los cambios pues hemos tenido que enfrentarlos ¿por qué? Porque el cambio está ahí, el cambio está presente en nuestra vida, en nuestro día a día, no podemos detenerlo, ¿verdad? No podemos de repente decirle al COVID no deténgase porque tengo que asimilar esto y tengo que ajustarme al cambio y espérese que yo pase mi proceso de duelo. No podemos decírselo porque tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestras familias porque estamos ante un virus y estamos ante una pandemia y podemos morir y podemos enfermar. Entonces es una realidad y ante esta realidad pues hemos tenido que poner nuestra capacidad de adaptación al cambio en marcha. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante los cambios? Bueno, cada persona reacciona diferente ante el cambio, responde de manera distinta ante los cambios. ¿Por qué? Porque el cambio está ahí, viene la situación nueva y empezamos a asimilarla. ¿Qué actitudes hay ante el cambio? ¿Qué es lo que nosotros podemos manifestarnos? Bueno, podemos resistirnos abiertamente atacando el cambio. Podemos decir yo no acepto este cambio, yo no voy a adaptarme a las plataformas virtuales, yo no voy a hacer nada virtual, yo voy a salir por la calle, voy a hacer mi vida normal, que eso ha sido una actitud también de algunas personas, ¿verdad? Donde hay una resistencia abierta al cambio. ¿Y qué es lo que pasa con esta actitud? Aparte de hacernos daño, de que se nos complique más la situación y de dañar a otras personas en esto de la pandemia y de todos los cambios en general en la vida, ¿qué es lo que ha venido a traer? Bueno, que el cambio nos cueste más, que nos duela más, que nos estrese más, que nos angustie más, entonces vean que la resistencia al cambio nos trae todo esto como consecuencia. ¿Cuál es otra de las actitudes que también asumimos ante el cambio? Bueno, el aceptar en apariencia el cambio, pero por otro lado tratando de volcotear ese cambio, entonces es como decir así, está bien, bueno, yo acepto, sí, está bien, yo me voy a quedar en casa, sí, yo voy a cumplir las cosas, yo voy a hacer, o sea, en apariencia estamos aceptando el cambio, pero por detrás como decimos o por debajo estamos volcoteando eso que pasó, ¿verdad? Estamos volcoteando el cambio, esto sería como tener ante el cambio una doble actitud, ¿verdad? Una doble cara en la que yo digo pues sí, asumo el cambio, pero por otro lado estoy haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Entonces eso es parte de lo que puede suceder. Otra posible reacción ante el cambio, bueno, el aceptarlo, pero con una posición de víctima, donde todos los demás son responsables de lo que está sucediendo y yo soy la víctima de la situación, pobrecita yo, pobrecito yo, qué barbaridad, está bien, de ahí yo voy a aceptar este cambio, de ahí ni modo, ¿verdad? Pero, pobrecita yo, ¿cómo estoy sufriendo? ¿Cómo estoy en este momento pasando penalidades debido a esta situación y de ahí voy a ver cómo sobrevivo, voy a ver cómo hago, ¿verdad? Entonces, hay una aceptación, pero es una aceptación en la que al final yo no me estoy responsabilizando de mis propias acciones. esa es el aceptarlo, pero con una actitud de victimización. Y bueno, ¿cuál sería la actitud más asertiva frente al cambio? El aceptarlo con una visión positiva, es decir, el acepto el cambio, lo enfrento, hago mi proceso de duelo, pongo toda mi experiencia, todas mis habilidades blandas y todo el conocimiento que las demás personas que están a mi alrededor me puedan aportar para enfrentar este cambio y lo asumo con responsabilidad. Y esto es como poner un pie al vacío, ¿verdad? Casi que no sé lo que va a pasar, donde pongo ahí el pie al vacío, pero lo asumo con tranquilidad, con fe, con esperanza, que es parte también de las habilidades blandas que debemos de tomar en este enfrentamiento que hacemos ante el cambio. Y por supuesto, el poder asumir pues con mayor asertividad todo esto que estamos viviendo. Pero entonces aquí tenemos que hacer la pregunta a las personas que en este momento nos siguen que están viendo esta charla del día de hoy. Tenemos que preguntarnos y aquí voy a compartir con ustedes, ¿a qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Yo creo que esa pregunta es algo muy personal, muy íntima. tenemos que a lo interno decir, bueno, ¿por qué no he tomado el cambio de mejorar mi calidad de vida? ¿Por qué no he tomado una actitud de cuidar más mi salud? ¿Por qué no he tomado una actitud de comunicarme de una forma más asertiva? ¿Por qué no he dejado el cigarrillo? ¿Por qué no he dejado el vicio del alcohol? ¿Por qué no he dejado las relaciones interpersonales que me son tóxicas, que me dañan, que me llenan de culpa, relaciones hasta de violencia? ¿Por qué no he tomado el paso a pedir ayuda en esta situación? ¿Por qué sigo resistiéndome? ¿Por qué no creo de lo que soy capaz y me lanzo a aprender cosas nuevas, a aprender un nuevo idioma, a estudiar la carrera, el posgrado, qué sé yo, tantas cosas. Yo les digo algunos ejemplos, pero ustedes en su vida personal hagan esta pregunta hacia lo interno como una introspección. ¿A qué le tengo miedo? ¿A fallar? ¿A fracasar? ¿A la crítica? ¿Al qué dirán? ¿A lo que me pueda esperar al otro lado? Porque siempre al salir de una zona de confort hay una zona que debemos atravesar y es la zona de miedo. Luego vendrá la zona de aprendizaje y por supuesto que la zona donde ya llegaremos al éxito de lo que hemos caminado en este proceso. Pero definitivamente tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que me da miedo? Y entonces viene la otra pregunta si no tuvieras miedo ¿qué harías? Qué interesante ¿verdad? Porque si quitamos al miedo de la ecuación ¿qué haría? ¿Qué no haría si no tuviera miedo? Y es ahí donde tenemos que analizar también nuestra actitud frente al cambio y es aquí donde también tenemos que analizar las emociones como el miedo que puede ser una emoción protectora pero al mismo tiempo si es un miedo muy grande puede ser una emoción que me paralice y no me deje avanzar. Entonces preguntémonos esto y en esta mañana queremos hacer la reflexión con ustedes de qué me detiene también ante el cambio. ¿Por qué los cambios están ahí? Gente son inevitables el mundo no será el mismo después del COVID-19 nosotros no seremos los mismos después del COVID-19 o tal vez sí porque me quedé en la zona de confort y tal vez pasará hasta toda la pandemia y yo no cambié y sigo arrastrándome ahí los pies ¿verdad? Casi que pegado al piso para no cambiar y eso hay que analizarlo también pero en buena teoría después de un evento tan global y tan intenso como el que estamos viviendo partiríamos de que el mundo va a cambiar y de que nosotros también vamos a cambiar ante este cambio. seamos pacientes con nosotros mismos tampoco nos culpemos tampoco nos latillemos tampoco nos estemos maltratando porque no caminamos al mismo paso que el cambio porque el cambio es vertegenoso el cambio es algo que va que va simplemente se da cada día que nos levantamos en la mañana y abrimos los ojos ya hay nuevos cambios ya hay cosas que se dieron ya hay cosas que cambiaron y entonces tenemos que también tener esa autoestima ¿verdad? y esa autocompasión de abrazarnos de chinearnos y decir bueno tengo que adaptarme a este cambio pero también voy a ser paciente voy a ser tolerante y voy a ser autocompasivo conmigo mismo conmigo misma aprovecha para cambiar algo que hay en ti y en tu vida a veces las grandes eventos como esta pandemia las grandes crisis las situaciones difíciles también nos vienen a traer un momento de reflexión ¿verdad? pienso yo un momento en el que queremos invitarlos a ustedes que reflexionen que se reinventen en esta mañana y que piensen ¿habrá algo de mí que tengo que cambiar? ¿habrá algo en mi vida que tenga que cambiar? ¿habrá algo en mi entorno que tenga que cambiar y que no me está dejando avanzar? bueno creo que esa es una pregunta muy importante en estos tiempos de cambio de cambio acelerado en estos tiempos también de crisis que debemos de modificar para mejorar nuestra calidad de vida no tengas miedo a los no tengas miedo de los cambios lentos solo ten miedo a permanecer inmóvil y la imagen ahí muy representativa que compartimos con ustedes de una mariposa ¿verdad? porque que más transformador que ver de ese capullito de esa larva de ese gusanito feo tal vez sale una bellísima mariposa que vuela alto y que puede trascender ir un poquitito más allá descubrir nuevos horizontes y pasar de esa zona de confort a una zona de aprendizaje entonces también aprendamos de la naturaleza la naturaleza también hoy nos está pidiendo cambios que veamos y que vivamos de una manera más sana diferente que nos preocupemos un poquito más por nuestra calidad de vida por nuestra salud integral y como dice ahí a lo único que debemos de tenerle miedo es a no hacer nada a permanecer inmóviles y no gestionar el cambio en nuestras vidas desde este señor conocido Henry Ford verdad de los automóviles Ford dice que cuando todo parezca ir en tu contra recuerda que el avión despega contra el viento y yo creo que eso es parte también de la de la reflexión que hoy queremos darle a todos ustedes verdad muchas veces frente a los cambios nos paralizamos nos da mucho miedo a veces sentimos como dice esta frase que todo se nos viene en contra verdad que viene la economía con situaciones de crisis con diferentes problemas que hay una enfermedad que nos acecha a la cual tenemos miedo que ha cambiado también nuestra dinámica familiar y también estos cambios en la dinámica familiar pues han venido a traer también cambios en poner nuevas reglas por ejemplo el cómo estar con los niños que hoy están en casa con los adolescentes que ese también es un tema que nos han comentado mucho en todas estas charlas que hacer verdad donde los niños se levantan con aquellas ganas tal vez de salir de pasear con aquella energía y decir bueno hoy que nos inventamos que hacemos en casa verdad para que los niños se entretengan para compartir en familia y todo esto que estamos conversando en esta mañana nos lleva a lo que empezamos en la charla verdad reinventate cómo me reinvento dentro de esta nueva rutina que de ahí nos tocó vivir a todos cómo me reinvento en mi trabajo y empiezo a hacer las cosas diferentes tal vez con otros mecanismos de trabajo cómo me reinvento en la cocina que tal vez antes no cocinaba tanto porque iba más a restaurantes o iba a comprar comida cerca del trabajo y resulta que ahora estamos en la casa y todos los días hay que desayunar almorzar cenar y bueno y ahora qué nuevo hago y ahora qué me invento y ahora con esta comida que quedó qué otra cosa puedo inventar para que no se desperdicie la comida o sea qué puedo hacer en la casa que nos entretenga que también nos ayude a sobrellevar estos procesos porque estamos viviendo pues momentos de bastante crisis de bastantes malas noticias a veces y también de bastante cambio entonces llevarnos a esta reflexión y yo iría un poquitito más allá iría también a esa reflexión interna estoy cambiando yo realmente estoy abriendo mi mente y esta habilidad de adaptación al cambio para internamente hacer como decimos un examen de conciencia y una revisión a lo interno de quién soy yo qué debo de cambiar qué cosas debo de eliminar yo por ahí digo tengo esa expresión en la charla de esas piedritas ¿verdad? que tenemos en el zapato que me están doliendo y que a veces que aunque sean chiquititas son situaciones que debemos de ir solucionando que debemos de ir conversando en familia que debemos de ir enfrentando y yo creo que una de las cosas que nos da miedo del cambio es que tenemos que enfrentar cosas entonces también dejar el miedo y decir bueno si no enfrento si no hago si no digo si no muevo ¿verdad? las cosas nunca las cosas van a ser diferentes y yo creo que parte de la revisión es eso ajustarnos a los cambios externos que estamos viviendo pero también a cómo por dentro hemos ido cambiando desde el punto de vista emocional desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista como personas que somos en evolución así que compañeros y compañeras este mensaje de este bloque uno es reinvéntate reinvéntate este toma toma nuevas decisiones toma nuevas actitudes en el día a día levántate en la mañana con energías motivado date un beso y un abrazo dite di lo valioso y lo valiosa que eres eso es muy importante porque también una de las cosas que tenemos que tener muy 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 reforzada para enfrentar los cambios con valentía con fuerza con resiliencia es la autoestima ¿verdad? nuestra autoestima debe estar fuerte debemos de creer en nosotros mismos tener ahí reforzada la autoconfianza tener reforzada también esa autodeterminación que nos lleva a agarrar aquel problema aquella situación aquella dinámica familiar difícil aquel problema económico que hoy muchas personas están enfrentando la parte económica que es bien difícil y tal vez están viendo en este momento quebrar su negocio o tal vez están ante la decisión de continuar con su negocio despedir personas bueno que hagan este examen se sienten un momento y digan bueno ¿cómo me puedo reinventar? ¿qué puedo hacer diferente? ¿qué de lo que hago podemos hacerlo para que el negocio continúe llegar por otras plataformas virtuales vender si es de casa en casa con un megáfono bueno hacerlo para poder salir adelante entonces dejarlos con este tema que me parece que es una reflexión para todos ¿verdad? y todas y que también sea una reflexión a lo interno y no es un tema de hoy es un tema que vamos a seguir viendo ¿verdad? y ahora hablaban ayer de la vacuna ¿verdad? entonces ya la gente bueno ¿qué va a pasar con la vacuna? bueno ¿cuándo va a cambiar nuestra realidad? y vemos que no es tan cercano este cambio entonces también el ir asimilando y hacer todos estos procesos de duelo es parte de lo que tenemos que ir viendo ¿verdad? como nosotros podemos ir asimilando bueno durante cuánto tiempo tengo que ir ajustándome a estos cambios ¿verdad? durante cuánto tiempo voy a tener que permanecer en casa durante cuánto tiempo vamos a tener que seguir las mismas normas de higiene o incluso ya van a ser para siempre durante cuánto tiempo los niños ¿verdad? vamos a tener en la casa que entretenerlos con otras estrategias y tal vez voy a tener que inventarme juegos de mesa juegos dentro de la casa este no sé rompecabezas pinturas arteterapia otro tipo de cosas ¿verdad? baile dentro de la casa zumba en la casa o sea como yo como padre de familia y como madre de familia también en el día a día tengo que enfrentar todas estas situaciones e irme reinventando reinventando y tomando nuevas estrategias entonces mente crítica mente abierta capacidad para aprender capacidad para desaprender patrones que hoy no me están permitiendo avanzar y capacidad para reaprender que es asimilar nuevos patrones y dejar todo aquello que ya no me está sirviendo de lado salir de nuestra zona de confort yo los invito a salir de esta zona de confort a ir más allá y al tener una actitud también más positiva para asimilar los cambios y podernos reinventar muchísimas gracias por escucharnos bueno en este primer bloque vamos a ver las dudas las consultas y los comentarios que ustedes nos hayan aportado en este primer tema por nuestra plataforma también en facebook muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias compañera excelente el tema como siempre Lori y que importante verdad lo que es en sí tener nosotros el conocimiento y poder entender valga la redundancia que es ese digamos por qué tenemos que enfrentar los cambios de qué manera yo tengo que enfrentar cada cambio por qué tengo que reinventarme algún término demasiado nuevo porque es sumamente nuevo por qué yo tengo que reinventarme entonces vea lo importante en ese momento que usted estaba dando la charla Lori yo me ponía a pensar por qué nos cuesta los cambios por qué me da miedo cada cambio especialmente cuando es de pronto ¿verdad? cuando en un momento dado se viene y tengo que hacer el cambio por qué me genera miedo Lori porque si yo me pongo a analizar o nos ponemos a analizar en este momento la vida en sí es incierta el mundo es incierto los segundos son inciertos los minutos son inciertos las horas el día es incierto y de una u otra manera a pesar de ser incierto Lori hay cambios en ese proceso pero no lo vemos tan con tanto miedo porque es un proceso que vamos pasando de la vida normal pero cuando es algo de pronto es lo que nos genera miedo entonces yo me pongo a pensar ¿cómo hago yo para controlar ese miedo? ¿de qué manera yo puedo controlar ese miedo Lori? Sí, muy buena pregunta bueno y aquí toca un punto Fer muy interesante de analizar ¿por qué si el mundo es incierto y ni siquiera el segundo que viene el minuto que viene lo tenemos seguro ¿verdad? es muy interesante pero hay como una sensación diría yo como una falsa seguridad tenemos ¿verdad? algo que hemos creado en nuestra mente ¿verdad? el futuro lo hemos creado está en nuestra mente el pasado bueno que ya ya no existe ya ya las nueve de la mañana cuando empezamos a dar esta charla ya pasó ese momento ¿verdad? ya no existe este y cómo existe en nuestra mente y creo que ahí va la respuesta también cómo existe en nuestra mente esa idea del tiempo de lo que va a pasar de lo que ya pasó y del presente bueno es una falsa seguridad podríamos decir que la mente nos engaña un poquitito ¿verdad? porque es incierto todo es incierto y cómo vencer el miedo también Fer que esta pregunta creo que todos nos la hacemos porque a veces el miedo puede ser tan grande que nos paralice creo que algo que nos puede ayudar y aquí es controlar la mente es poder seleccionar cuáles son los miedos realmente que me están protegiendo ¿verdad? los racionales de los miedos irracionales ¿verdad? o sea poderlos uno como identificar y decir ay no este miedo realmente es irracional no tiene sentido lo voy a desechar y voy a seguir adelante yo creo que hay que como que también tomar el tiempo de porque eso es otra ¿verdad? andamos rapidísimo en el día a día y no lo analizamos entonces tomar el tiempo y decir me quedo con estos miedos racionales y voy a desechar los miedos que no me sirvan ¿verdad? me paralicen y eso va mucho Lori y eso va mucho de la mano como usted lo decía con lo que es la actitud positiva también y lo que es la autoestima ¿por qué? porque si yo también el hecho de yo aprender desaprender y reaprender va muchísimo de la mano con mi autoestima y con lo que yo los cambios que yo quiera hacer con mi actitud que yo la actitud que yo tome ante los cambios ante las situaciones que estamos viviendo pero bueno Lori como el tiempo premia ¿verdad? recordarles a todos cualquier comentario cualquier duda cualquier consulta que tengan para nosotros es sumamente importante que lo hagan lo pueden hacer por medio del chat de Facebook ¿verdad? aquí tenemos bueno nos saludan ¿verdad? Leocadia nos dice buenos días ella siempre está con nosotros muchísimas gracias Nicolás también nos saluda Natalia Alexandra Eduardo muchísimas gracias dice Alexandra Loriana gracias por este tema tan bueno eres estupenda en lo que haces los felicito equipo vive bien muchísimas gracias Lori te están felicitando muchas gracias muchas gracias dice consulta ¿cómo ayudar a los niños a desaprender los cambios de pasar a la escuela a clases en Zoom? muy buena pregunta yo creo que ese ha sido ese ha sido un cambio muy duro ¿verdad? por eso yo ahora también les hablaba un poco a los padres ¿verdad? y a las madres que ahí han tenido que sacar bueno ahí hay una habilidad muy importante y es la creatividad o sea tenemos que sacar la creatividad el niño que llevamos dentro e inventar ¿verdad? empezar a inventar cosas juegos este hay una de las cosas que sí les podemos decir es que en todo esto de la pandemia han desarrollado cuentos hay videos ustedes los pueden buscar en internet hacer una una búsqueda de videos que hay en español y todo donde se le va explicando mediante una caricatura los niños más pequeños lo del COVID ¿verdad? o cuentos que también ustedes en las noches los papás y las mamás ¿verdad? pueden compartir con sus hijos y decirles mira está pasando esto y algo muy bonito aquí es hacer al niño y a la niña partícipe ¿verdad? no como ay sí ¿verdad? usted es el niño quédese ahí ¿verdad? no se mueva no partícipe ¿verdad? usted puede ayudarnos más bien en este momento este y hacerlo sentir que lo que están haciendo también ellos están colaborando con esta situación o sea hacer sentir al niño que él está colaborando y está participando esas son algunas de las recomendaciones con niños y niñas pero sí Fer hay mucho material que pueden buscar sobre cuentos y videos para también poder enfrentar esto del COVID-19 así es muchas gracias esa era de Ibi Escobar y dice Edgar Sandí cada nuevo día enséñate a disfrutar de la vida así es como puedes cambiar el mundo muy lindo pensamiento excelente pero verdad como yo me pongo a pensar Lori cualquier cosa cualquier situación que nosotros estemos enfrentando siempre va a haber cambios como le decía anteriormente siempre va a haber cambios va a depender de nosotros va a depender de qué manera yo quiero enfrentar ese cambio y de ahí lo importante que vayamos aprendiendo y que yo soy una que digo montones Lori tengo que reconocer tengo que saber tengo que conocerme yo yo no puedo conocer a Loriana y pretender que Loriana actúe de diferente manera a María Fernanda ¿por qué? porque María Fernanda puede tener diferente actitud o enfrentar diferente situación a Loriana o a ustedes ¿verdad? entonces de ahí lo importante que yo empiece a conocerme empiece a saber qué me genera miedo que era una de esas de las diapositivas qué me da miedo a mí porque recordemos que todos somos diferentes entonces al yo ser diferente yo tengo que tener herramientas diferentes para enfrentar cada situación Lori entonces para ir cerrando Lori muchísimas gracias de verdad gracias por estar acá con nosotros gracias por el tema gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros los invitamos a que se queden ahora un tema sumamente importante e interesante salud financiera ¿verdad? que es esencial para la jubilación es esencial para todos nosotros tanto para los que estamos próximos o no para jubilarnos ¿verdad Lori? sumamente importante y recordarles también que el tercer bloque a las 11 de la mañana de verdad muchísimas gracias a todos un fuerte abrazo que Dios los bendiga y recuerden a cuidarse en montones un fuerte abrazo Lori cuídese montones muchas gracias a todos saludos hasta luego un fuerte abrazo 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 Gracias.